Antes de entrar yo en prisión, gracias a eso, yo siempre intento buscar lo positivo. Yo ya estaba escarpetado, ya vi los valores en la calle y ya me los habían imprendado. Habíamos comido mucha calle, habíamos pasado hambre. Y yo ya estaba hecho. Yo había entrado ya por centros de menores. Yo cuando entré en prisión la primera vez, eso era como unas colonias de casal. Yo hacía algo y me lo comía yo. No arrastraba a nadie más conmigo. También esta condena arrastraba a mi mujer y a mi hijo también. De haber hecho antes de que naciera el niño cosas. Entonces dije, hostia, y ya te vienen otras cosas que dices, pues por tu culpa también, mira, cómo está tu mujer, tiene que venir aquí los cindes. El niño te ve un cristal y pregunta que por qué no lo sales, que qué haces ahí, papá, caese ahí, ¿sabes? Entonces ya piensas en ti y en lo que haces tú para que perjudique o cómo ha perjudicado a los demás. Y así, por desahogarme y reflexionar a mí mismo y todo, pues uy, empieza a escribir. Si entra mi compañero de celda, que somos dos, pues no voy a dormir pensando en mi casa, pensando en, pues, que ya era la quinta vez que entraba en prisión, que acumulaban antecedentes anteriores, que yo sabía que venían en algún momento, pero ya eran de tres, el más cercano era el tres años antes, o sea que eso ya había pasado tiempo y yo ya mi vida era bien. Yo salgo de un periodo un poco más caótico en mi vida y empiezo a escribir letras como desahogo, o no en forma de rara. En principio por hobby y por gusto y luego ya, pues, cada vez por la verdad, que ya lo sientes como, no sé, tío, es por pasión ya, que lo sientes súper bien, ¿sabes? Yo me pongo delante de un micro y como que me olvido de todos los problemas, ¿sabes? Que ahora mismo estoy bien, yo vivo tranquilo, a mis dos hijos y mujeres vivo tranquilos, pero como diciendo todo eso que tú, tal, pues, como que ni ha pasado, ¿sabes? Tú ahora solo estás pensando en el micro, la canción, en disfrutar de lo que estás haciendo y poco más, ¿sabes? Sintiendo que el boni me manda, pero, sintiendo más cuando te tengo en mi cama, pienso que la vida es un drama, viviendo en la ruina, nena, si tú no me llamas, se convirtió en una rutina, madre, pararse en esa esquina, antes, para buscarse la comida, parce, el cora roto y el ama en mil partes, parte a parte te dejo mi arte, cansado de maldad, no quiero arte, todo lo que canto son vivencias de antes, lo hago todos presentes y en la casa hay hambre, por culpa de los golpes. El demonio del hombro, hay aquí un sitio que podemos entrar y nos llevamos más de 20.000 para cada uno, o sea, elimina, es que me suda, como si son 200.000, que no vuelvo más, que me dejes, que me olvides, que prefiero 1.200 cada mes y vivir con mi mujer y comer con mi mujer y dormir con mis hijos, que no quiero más nada, que me olvides, pues con el rap se olvidó, ya ni ese pensamiento, ya dije, mira, lo enfoco con esto, la familia, los niños, trabajo, los años para aquí, desde el 2010, 2012 para aquí, cada vez hay una decadencia ya con el comandante, yo no porque sea ella, la escuela o lo demás, porque justo así cuando ella ha estado ahí, para unas cosas ha sido más favorable, pero para otras ha sido súper, 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 se ha deteriorado por completo, o sea, por ejemplo, el tema de ocupación, se ha comportado un poco mejor, les ha ayudado un poco más, pues puede ser, los mismos chavales que nos hemos criado todos juntos, lo mismo nosotros lo comentábamos, dice, coño, ya el barrio no es lo que era, pero en otros temas se le ha ido un poco de las manos, porque lo que ha ido ha sido jodiendo, porque por meter unas cosas ha habido como un segundo o un inmobiliario inflando el barrio ahí con unos precios y unas cosas, comprando ahí inversionistas y de todo a saco, y de esa manera lo que ha hecho es trozar más el barrio, ¿sabes? Y encima corte de lujados por tres, o sea, que está jodido que no veas el barrio, madre mía cómo lo tiene, hay una iglesia que es como donde donan la comida y tal, si antes habían 20 personas, ahora vienen 80, que me gustaría estar por si el barrio estuviera bien, porque yo no puedo criar a mis hijos donde lo suelta el niño con 13 años y le doy una torta por un móvil, tengo que bajar y matarlo yo al otro, pero y si no sé quién es, porque ha pasado ahí, viene de un pueblo, ha bajado aquí, pega dos tortas, lleva dos móviles y se va para arriba, coge el metro y se va, pero claro, como el rabal se hace, porque es la zona de ir, pues, ¿qué hago yo? Me he quedado que al niño le han dado dos tortas, le han quitado el modo, digo, ¿cómo va a tenerlo al niño ya? ¿Al niño con miedo cuando baje para la calle? Creo que lo meto yo, hacerle un arma blanca, lo meto aquí en boxing para que me vaya pegando por la calle, tampoco tengo que tener esa mentalidad yo, que tengo que hacer, cambiarme de sitio, irme, como ha hecho todo el mundo, final barrio para quién, y que a la larga la gente se acabe yendo y quede solo eso para turismo en los veranos, destrozo los inviernos, depurados en primavera y tal, y otra vez a la venta en verano, y a sacarle dinero, es lo que quieren hacer, yo, Rabal, Guti, Colborne, Barcelona, Centro, todo para Airbnb y estas compañías así, para que disfruten ellos, y a los demás que vivamos de toda la vida, por culo. A mí me encantaría ver mundo y morir en el Rabal, ¿sabes? O sea, para que me entiendan, o sea, me gustaría ver mundo y morir en el barrio. Delincuentes, no, no le llame delincuentes, no, lo de nuestra piel y sabrá lo que se siente. El Agra, va a ver mucho, el Agra. El Agra. Carmelada Studios, cabrones, hijo de este juego. Es el mismo mundo, estamos los Agra. Abrame, bro, díselo, maga, nos vamos, XS. ¡Sí!